Marte tiene dos lunas, Phobos y Deimos, y aparte de la extraña forma, no hay nada extraordinario en ellas, excepto por una cosa. No hace mucho tiempo, los científicos descubrieron un raro fenómeno en la superficie de Phobos, y todavía no pueden encontrar ninguna explicación para él. ¿Qué es este fenómeno? ¿Y qué nos dice sobre la historia de nuestro sistema solar? Vamos a averiguarlo. El astrónomo estadounidense Asab Hall descubrió Phobos y Deimos en 1877. ¿Sabías que todos los planetas de nuestro sistema solar llevan el nombre de deidades griegas y romanas? Por ejemplo, Marte o Ares es la famosa deidad de la guerra. Es por eso que los satélites de este planeta rojo recibieron el nombre de los hijos de Ares, Phobos y Deimos. Estos hermosos nombres en realidad tienen significados espeluznantes, miedo y horror. En 1971, la sonda Mariner 9 de la NASA tomó sus primeras fotografías. Así fue como descubrimos que estos chicos no se parecían en nada a nuestra luna. Tenían una forma rara y una órbita extraña e inestable. Además, no hay otras lunas en el sistema solar que se muevan tan cerca de su planeta como estas dos. Bueno, son sus hijos después de todo. Pero a pesar de que están muy cerca de Marte, si estuvieras parado en la superficie del planeta rojo, difícilmente podrías verlos. Eso es porque la curvatura de Marte oculta a Phobos y Deimos de la vista. Incluso si estuvieras en algún lugar del ecuador, Phobos te parecería un asteroide y Deimos parecería una estrella. Todo porque estos satélites son básicamente migajas en comparación con nuestra luna. De hecho, son las lunas más pequeñas y menos brillantes de todo el sistema solar, lo cual es irónico considerando sus poderosos nombres. Como sea, parece que todo debería estar bastante claro con estos dos satélites. Pero no, hay un problema. Verás, los científicos reconstruyen la historia del espacio basándose en las huellas encontradas en diferentes objetos espaciales. Aboyaduras, raspaduras, grietas… Todas estas cosas pueden decirnos qué sucedió hace miles de millones de años. Durante mucho tiempo, los científicos estaban seguros de que, al igual que sus prototipos griegos, Phobos y Deimos eran gemelos. Pero entonces el orbitador Viking de la NASA tomó nuevas fotos de los satélites. Y fue cuando descubrieron una diferencia significativa entre los dos. Toda la superficie de Phobos estaba cubierta de enormes surcos. Eran una serie de pozos largos y profundos que se extendían de un extremo al otro del satélite. Podrías decir, ¿y cuál es el problema? Todos los objetos espaciales tienen este tipo de cosas en ellos. Y sí, hay otros satélites con marcas similares, pero ninguno tiene tantas como Phobos. Está completamente cubierto de surcos y son enormes. Hasta 19 kilómetros de largo y 200 metros de ancho. Y eso no es todo. Algunas de estas marcas se cruzan con otras. Esto significa que Phobos ha experimentado no uno, sino muchos eventos traumáticos. Pero, ¿qué le pasó exactamente? Bueno, en realidad los científicos aún no están completamente seguros. Sin embargo, tienen algunas ideas. Y estas teorías pueden contarnos no solo sobre el pasado de Phobos, sino también predecir su futuro. Teoría número uno. Impacto de asteroides. Bueno, el primer sospechoso es bastante obvio. Hay un gran cráter de casi 9 kilómetros de ancho en Phobos. Se llama Angeline Stigney. Lleva el nombre de la esposa de Asap Hall, el científico que descubrió los satélites. Adorable. Esto es lo que dice la primera teoría. En algún momento del pasado, un cuerpo astronómico se estrelló contra Phobos. El impacto fue tan fuerte que dejó un gran cráter. Y el efecto de la colisión dejó un montón de surcos en Phobos. Suena lógico al principio. Sin embargo, los científicos han notado un defecto en esta teoría. Han descubierto que estos surcos en realidad no se formaron dentro del cráter, sino al lado de él. Así que no fue una colisión lo que los creó. Además, ¿qué pasa con esos surcos que se cruzan con otros? ¿O es solo una gran coincidencia cósmica? Bueno, la búsqueda de la verdad continuó. Teoría número 2. Todo se debe a los desechos espaciales. Sí, hay una diferencia entre estas dos teorías. En este caso, los surcos no son una consecuencia directa de una colisión. Más bien, es algo así. Algo se estrelló contra Phobos. Este impacto provocó que un montón de rocas fueran arrojadas al espacio. Algunas de ellas se perdieron en el universo para siempre. Pero otras eran lo suficientemente pequeñas como para regresar a Phobos. Al pasar junto a la luna en un ángulo pronunciado, podrían chocar contra ella, rebotar, etc. Y dado que la gravedad de Phobos es muy débil, tal vez no podían adherirse a ella. En otras palabras, estas rocas fueron atraídas y expulsadas continuamente del satélite durante muchos, muchos años. Esta teoría explica los surcos que se cruzan. Es porque las rocas caían constantemente en esos lugares. Suena bastante lógico, pero hay otro problema. No vemos ninguna de estas piedras en Marte o en la superficie de sus lunas. Pero se suponía que todos estos escombros quedarían atrapados por la gravedad y permanecerían en algún lugar de la órbita del planeta. O simplemente se convertirían en parte de Phobos. En otras palabras, si esto fuera cierto, encontraríamos evidencia de esta teoría bajo capas de polvo. Pero eso no sucedió. Así que esta explicación tampoco satisfizo a los astrónomos. Por lo tanto, continuaron buscando al culpable. Quizás los surcos no tienen nada que ver con el cráter Stigney. Quizás el verdadero culpable es otra cosa. ¿Algo aún más poderoso? ¿Podría ser el propio Marte? Teoría número 3. Marte es un villano retorcido. Las teorías anteriores implican que Phobos y Deimos eran originalmente parte de Marte. Una vez se separaron de él y se convirtieron en satélites como nuestra Luna. Pero, ¿y si ese no fuera el caso? Las observaciones realizadas por el Mars Global Surveyor de la NASA muestran que Phobos y Deimos están formados por elementos que se encuentran principalmente en meteoritos y asteroides. ¿Y qué tal si eso es lo que son? Hay un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Dado el tamaño, la forma y la composición de Phobos y Deimos, los científicos han sugerido que alguna vez pertenecieron a este cinturón. Sin embargo, un día salieron volando. Y luego la gravedad los atrajo a Marte. Este fenómeno se llama captura de asteroides. Y aunque es muy extraño, sí, la captura de asteroides no es infrecuente. Pero estos dos han estado volando junto a Marte durante, ¿cuánto? ¿Miles de millones de años? Es extraño que sus órbitas hayan permanecido iguales. Además, la atmósfera de Marte está muy enrarecida, por lo que difícilmente podría capturar asteroides. En teoría, deberían haberse alejado de Marte en algún momento. Sin embargo, esto no sucedió. Esto significa que, de alguna manera, se atascaron. Y Marte inmediatamente comenzó a destruirlos. Sí, un giro inesperado. En esta versión, Marte resulta ser un villano. Al estudiar el pasado, hemos encontrado evidencia de crímenes futuros. Los misteriosos surcos de Phobos podrían ser causados por fuerzas de marea entre Marte y Phobos. La Luna y la Tierra también las intercambian, distorsionándose ligeramente entre sí. Pero, dado que Phobos está mucho más cerca de Marte, el impacto de las fuerzas gravitatorias es mucho más fuerte. En otras palabras, la gravedad de Marte está destruyendo gradualmente a Phobos. Cada 100 años, el satélite se acerca 1,8 centímetros a Marte. También se encoge a unos 20 metros, volviéndose aún más frágil y débil. Cuanto más pequeño se vuelve, más lo impactan las fuerzas de marea, creando extraños surcos y marcas en Phobos. Sí, dentro de unos 30 a 50 millones de años, Phobos chocará con Marte o se desintegrará y se convertirá en un montón de pequeñas rocas. Y entonces, Marte también tendrá anillos como Saturno y Neptuno. De hecho, es por eso que Phobos también se llama la Luna Marciana Condenada. Pero todas estas son solo teorías. Aunque la dramática historia de fondo de Phobos nos da una idea de cuán dinámicos pueden ser los objetos espaciales, cuanto más aprendemos sobre ellos, más descubrimos sobre los secretos del origen, no solo de Marte, sino también de otros objetos en nuestro sistema solar. Si algún día realmente colonizamos Marte, estudiar sus lunas nos puede ayudar mucho. Esperemos que la próxima exploración a estos satélites revele algunos de los secretos más emocionantes de nuestros amigos Phobos y Deimos. La gran bola de fuego que se encuentra a miles de kilómetros de nosotros es el objeto más brillante de nuestro sistema solar y también el más grande. Si Júpiter tuviera el tamaño de una pelota de baloncesto, la Tierra sería una pequeña uva. Pero el Sol hace que incluso Júpiter parezca una broma. Esta gran bola ardiente en el cielo está compuesta por hidrógeno y helio y tiene 1.400.000 kilómetros de diámetro, lo que la hace más de 100 veces más ancha que nuestro pequeño planeta azul. La temperatura es de 5.540 grados Celsius en la superficie y de 15.000.000 grados Celsius en el núcleo. En cambio, la Luna es un poco más fácil de entender, ya que tiene unos 3.500 kilómetros de diámetro, lo que equivale a menos de un tercio de la Tierra. Puede parecer muy grande flotando en el cielo, pero eso es porque es el objeto más cercano a nosotros. ¿Qué pasaría si la situación, o en este caso, los cuerpos celestes, cambiase y de pronto la Luna se volviera más brillante que el Sol? Exploremos varios escenarios. Escenario 1. Si la Luna es más brillante que el Sol, las noches serían más brillantes que los días. Esto significa que tu ciclo de sueño se verá interrumpido. Todos los animales nocturnos estarán totalmente confundidos. ¿Cuándo es el momento de salir a comer? En los polos norte y sur, las noches y los días se prolongan durante meses, por lo que los habitantes de la región ya tienen una idea de lo que es dormir a las 11 de la noche, con el Sol brillando encima de ellos. Pero para el resto de nosotros, no será fácil. Supongamos que estás acampando y que cocinas un impresionante platillo para prepararte para las noches obscuras. Mientras te adentras en el bosque, encuentras un lugar con una vista impresionante de lago y el cielo despejado. Son las 7 de la tarde. Enciendes una hoguera para hacer unos bocadillos y preparas el telescopio. El único problema es que, cuando el Sol comienza a ponerse, la Luna ilumina el cielo aún más. Sorprendentemente, no hace tanto calor como podrías imaginar, ya que no hay luz solar directa, pero a pesar de eso, sigue haciendo bastante calor. Escenario 2. En cualquier caso, las temperaturas de segura aumentarán. Eso significa que la nieve se derretirá antes de que puedas decir ¡Ey! ¿Qué está pasando? La nieve sobre los casquetes polares será la primera en derretirse, seguida de los mismísimos casquetes polares. Con tanto calor, el nivel del mar ascenderá y hará que las pequeñas islas remotas dispersas por el océano queden bajo el agua. Las ciudades costeras se hundirán y todo el mundo se mudará hacia las regiones continentales. Probablemente esto provocará una reacción en cadena en la economía mundial. No habrá más inviernos, lo que significa que no habrá más actividades invernales, como el esquí, el snowboard o las guerras de bolas de nieve. Los animales y las plantas de todo el mundo se verán afectados. El mundo se convertirá en un gran desierto. El agua escaseará con el paso de los años, pero las personas encontrarán la manera de conservarla. Escenario 3 Estás sentado detrás de tu escritorio. Aburrido. Tu negocio no marcha bien. La gente no está comprando tantos lentes de sol como pensabas. De pronto, la luna brilla más que el sol. Ahora, todo el mundo necesita llevar lentes las 24 horas cuando sale a la calle. No puedes con la demanda de lentes de sol, así que contratas a más empleados. Tu tienda prospera y se convierte en el mejor negocio de lentes de sol del país. No se recomienda mirar al cielo en ningún momento ni del día ni de la noche. Cada día las ciudades se cubren con grandes domos para reducir la luminosidad. Los lentes de sol vienen en diferentes tamaños y formas para diferentes momentos del día. Algunos se ajustan a la cabeza, mientras que otros son como grandes cascos. Escenario 4 La atmósfera de la luna es tan fina que no puede contener nada. Al igual que en los desiertos de la Tierra, no hay nubes que traigan algo de lluvia. Y por eso, siempre hace calor o frío. Sí, el mayor desierto del mundo es el continente de la Antártida. Un desierto frío y estéril. Y no el desierto del Sahara. Así que, si aún quieres aterrizar en la luna, mejor piénsalo dos veces ahora. Las personas que trabajan en la Estación Espacial Internacional tendrán que buscar una nueva oficina. La luna será demasiado brillante como para que puedan verla, teniendo en cuenta lo cerca que están de ella. Si la luna es más brillante que el sol, pero sin la parte del calor, entonces la estación espacial solo necesitará ajustes para mantener la luz afuera. La razón por la que vemos la luna con distintas formas es por su posición con respecto al sol. A diferencia de la Tierra, la luna no gira. Está como pegada a nosotros y siempre muestra la misma cara. Así que, dependiendo de su posición durante el mes, tendremos una noche súper brillante durante la luna llena y noches relativamente brillantes durante el resto del mes. Escenario 5. Si la luna se hiciera más brillante que el sol, produciría más calor que él y probablemente se haría más grande. La gravedad en la Tierra cambiaría significativamente debido al nuevo tamaño de la luna. Toda la estructura orbital se alteraría y afectaría a los objetos celestes que flotan en el espacio. Pronto los planetas comenzarían a orbitar alrededor de la luna y la Tierra podría alejarse más del sol. Si eso sucediera, todo tendría que reajustarse a los cambios radicales de gravedad. Una gravedad débil haría que los edificios no tengan unos cimientos sólidos sobre los que asentarse y terminen derrumbándose. Los puentes y los grandes monumentos tampoco se sostendrían. La gente no podría caminar correctamente. Se movería de forma extraña. Escenario 6. En muchos de estos escenarios he mencionado que la luna simplemente sería más brillante que el objeto que emite la luz. Pero en este caso, la luz tendría que venir de la luna reflejándose en el sol. Lo que significa que el sol sería dos veces más brillante de lo que es ahora. Si el sol se hiciera 100 veces más grande, dispararía más rayos que pueden ser dañinos y emitir mucha radiación perjudicial para todo ser vivo en la Tierra. La gravedad del sol atraería a más planetas y haría que otros objetos del espacio se unan a la órbita. Los planetas festejarían en nuestro club galáctico y podríamos salir expulsados de nuestro curso orbital. Por supuesto, esto supondría un mayor riesgo para todo lo que hay en la Tierra, ya que las cosas se calentarían y se secarían más que antes. Escenario 7. Si decimos que la luna se hace más brillante, también podemos suponer que se acerca más a la Tierra. El brillo no sería el problema aquí, ya que la gravedad provocará grandes cambios en nuestro planeta. Pero todos los días, las 24 horas del día, habrá marea alta. Será tan extrema que habrá constantes inundaciones en todas las ciudades costeras. Todas las islas quedarán sumergidas, lo que aumentará la población de las ciudades del interior. La vida marina viviría su mejor momento cuando el agua se apodere de la Tierra. Los barcos tendrán que ser rediseñados para las nuevas condiciones. Y también los submarinos. El transporte aéreo sería la prioridad. Pero los grandes cruceros tendrán un aspecto futurista y una capa extra para soportar las duras olas. La noche será bastante brillante en los días normales. La temperatura global aumentará, lo que derretirá la nieve y hará que el nivel del mar aumente aún más. Los cometas y otros objetos celestes se verán captados por una atracción gravitatoria más cercana, por lo que siempre tendremos que mirar hacia arriba cada vez que salgamos a la calle. Pero no te preocupes, la Luna sigue ahí arriba, como lo hará durante mucho tiempo. La relación entre la Tierra y la Luna es... complicada. Por suerte, solo tenemos un satélite natural. Otros planetas del Sistema Solar tienen múltiples lunas que giran a su alrededor. Algunas son tan enormes que tienen el tamaño de la Tierra. Imagina qué pasaría si varias de ellas afectaran a nuestro hogar. Pero ese es un tema para una historia completamente distinta.